Cuba Información Venezuela tiene, además de las reservas de petróleo más grandes del mundo, gas, agua, biodiversidad, oro y coltán. Los que han llevado la destrucción a Siria, Irak y Libia para robar su petróleo buscan lo mismo en Venezuela. Para ello saben que necesitan ganar previamente la opinión pública. Necesitan las armas de destrucción masiva de Irak que paralizaron la respuesta de millones de personas. El gobierno de Nicolás Maduro es el nuevo demonio para el cártel mediático internacional que ya etiqueta como chavista a cualquier fuerza alternativa. Así es como queda interceptado en Europa el debate sobre la corrupción, las pensiones, los rescates bancarios o la privatización de hospitales. El periodismo mercenario lleva años con esta estrategia. Maduro heredó una misión imposible, sustituir a Hugo Chávez y el más difícil de los papeles, gestionar la economía de Venezuela en un momento de caída libre de los precios del petróleo. Los altos ingresos petroleros garantizaron durante una década gigantescos programas contra la pobreza que hoy tratan de ser mantenidos con una cuarta parte de los ingresos. ¿Se imaginan qué ocurriría en España si se hundiera un 80% el turismo? ¿Sacaría Mariano Rajoy 8 millones de votos en una situación así, como consiguió Maduro en las recientes elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente? Algo que los medios se cuidan mucho de explicar. Porque para ello deberían contar todo lo que en estos meses ha ocurrido en Venezuela y han ocultado a sus audiencias. Por ejemplo, que la oposición venezolana ni es pacífica ni es democrática, que ha destruido centros de salud, bibliotecas, escuelas, disparado granadas, asaltado cuarteles y quemado vivas a más de 20 personas. Y que por tanta violencia ha perdido el capital político ganado gracias a un escenario de crisis económica, apostando a lo único que les queda, una intervención militar de Estados Unidos. Gracias.